Los Dorados de Sinaloa visitan este fin de semana Tampico Madero dentro de la fecha 7 de la Liga de Ascenso MX, donde se juega el invicto y el superliderato del Torno Apertura 2017. La Liga se reanuda después de la fecha FIFA, situación que puede ser benéfica para los equipos. Nos sirvió mucho por ahí, no habíamos venido teniendo dos muy buenos partidos. Esta nos ayudó para tratar de trabajar bien, reflexionar en lo que veníamos haciendo mal. Esperemos que en el partido contra Tampico hagamos un buen encuentro. En lo que respecta a la situación que vive Vinicio Angulo, al ser líder de goleo del torneo con cinco tantos, señaló el jugador. En lo personal tranquilo, creo que hay que tomarlo con calma, con responsabilidad. Estamos trabajando para eso, tratar de llegar al líder del torneo de goleo. Bueno, esperemos que se nos dé. Partida a partida vamos a ir demostrando lo que se trabaja en la semana. Dorados de visita, tiene números de dos ganados y un empate. No conoce la derrota, suma siete puntos de nueve posibles, ha anotado cinco goles y solo ha recibido uno. Edición Lorenzo Bastidas, Aviseida Ispuro, TVP.